Luisito y Miguelito, los músicos de Cienfuegos, tierra también de buenos poetas y buenos músicos. Donde vive la misma Humberto, me le manda un saludo, me le lleva un saludo para allá. Bueno, como decía, un desaparecido poeta aguinero al que queremos recordar hoy aquí, desaparecido recientemente. Raúl Peña Gil, él decía así de los guateques, que rompa las cuerdas y a cantar punto cubano. Guinez, con cuanta emoción vengo a cantar otra vez. Guinez, con cuanta emoción vengo a cantar otra vez en este lugar que es símbolo de tradición. Lluvia de satisfacción y el adentro me humedece. Y el alma se me estremece cuando al pandillario me asomo y veo un guateque como el pueblo se lo merece. ¡Gracias! 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 Otra vez el escenario tiene el canto merecido. Otra vez el escenario tiene el canto merecido y aparte es como un nido de un sin son extraordinario. Me gusta ver el balneario de esta manera imponente, que brota el verso emergente sin presunciones de ocaso y no puedo abrirse paso la décima entre la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! A ti y yo esta canturía cargada está de talento y yo en tu tierra me siento como si fuera la mía. La pluma fue poesía, le firmó al amor un che Y quiero ver un guatempo que sea más natural Que la cornea de cristal del ojo del mar Van a trapar el reflejo más hondo de este buate Que el ojo del maya verde más que ojo es un catalejo De esa manera no me haja de amar la gente bendita Esta plaza es exquisita, siempre ha tenido esta plaza El honor de hacerse casa de todo el que la visita El río mayavequino es con su larga corriente El río mayavequino es con su larga corriente Un arado transparente que abre su propio camino Es un potro cristalino que quiere el viento encigar Y después de superar curvas fuentes y peñacos Clava sus líquidos gatos sobre la espalda del mar Con su casco de cristal corre toda la llanura Sin embargo no se apura, confía en el manantial Tiene un infarto de sal en la playa del rosario Y ese río extraordinario que invita tantas escenas Corre más entre mis venas que detrás del escenario Como cierpe de cristal que por los cauces avanza Como cierpe de cristal que por los cauces avanza Yo también tengo confianza en mi propio manantial El río de artificial no ha padecido el letardo Y por la emoción que cargo dentro del pecho en la escena Hoy sé que valió la pena hacer un viaje tan largo Para entregarle el lenguaje a esta plaza noble y buena Siempre ha valido la pena hacer el más largo viaje La tarde muestra el encaje que en un sueño se agiganta Y como su magia es tanta abriendo internos cerrojos Se me mete por los ojos y sale por mi garganta Siempre que improviso aquí adentro de mi garganta Siempre que improviso aquí adentro de mi garganta Siento que la historia canta y más si estoy junto a ti Como se los prometí Estoy en tu geografía Porque nada palabra mía Ni la pluma de un panquero Sumando cero tras cero La ha cambiado todavía Esa es la forma más bella de hacer que el mundo se abra Quien me empeña la palabra empeña su honor en ella Sobre la más limpia huella se siembra un nuevo alelín Cuando llegas aquí con esa magia guajira En maya beca le tira gladiolos al yucurí Yo siempre hago que se abra la puerta del yucurí Yo siempre hago que se abra la puerta del yucurí Yo siempre hago que se abra la puerta del yucurí Sobre los cuerpos que oí de Carita Oliverl Porque un hombre sin palabra es una roca sin más Una virgen sin palma, una virgen sin altar Como una vena sin vida y una yacua destocida En los hombros del palmar Es verdad que tú dijiste que venías y aquí estás La dicha de los demás se agranda donde cumpliste Sé que cada puerta abriste y hoy que esta tarde despierta No tienes que abrir la puerta con el susurro más blando Donde yo te esté esperando siempre la hallarás abierta Siempre voy a hallar la mierda entre la uves y claves Siempre voy a hallar la mierda entre la uves y claves No la cierres que tú sabes que soy adicto a tu cuerpo Cuando la abre se despierta el poeta que hay en mí Vine porque prometí darle a tu río mis peces Y vendré todas las veces que me pecen junto a ti No hace falta que el futuro salga a divulgar con creces Que entre mi río mis peces Que entre mi río y tus peces el banquete está seguro A cada paso le auguro para otra estrella otro trueque Y mira lo que el coeta que consigue en tan poco rato Y mira lo que el guateque consigue en tan poco rato Corre por el maíz Corre por el maíz Corre por el maíz Corre para que haga un trueque de coraje satisfecho Y si se me estira el pecho para que la historia cante El pan diario que gigante se me va a quedar entre Cuando un guateque bien hecho alarga su itinerario Puedes ver como el caldiario ya se está quedando estrecho Así el cuerpo insatisfecho pretende alargar sus huellas Y aquí el límite se sella a causa de una diatriba Creceremos para arriba hasta tocar una estrella Yo cuando baja una estrella si al instante no la apagas Te la doy para que hagas lo que tú quieras con él Hoy vine a estirar mi huella en un trillo de victoria Y como la estrella historia es de laudes y artistas Que canten los repentistas y que repiten la historia Si el horario no atropella tu distinta trayectoria Puedes alumbrarlo en la historia donde tú haces que descuella Mas si me das una estrella Esa que brilla con calma La dibujo en una palma con un nariz de inocente Y te la pongo en la frente para que te veas el alma Yo te agradezco que de ella me brinden la luz con calma Yo te agradezco que de ella me brinden la luz con calma Pero yo me veo el alma sin encender la estrella Yo veo donde atropella un malvado inocente Donde me aplaude la gente con esa estirpe guajira Y donde el mundo me mira a ser décima de frente Habrá que tocar el pecho de la palabra esplendente Habrá que tocar el pecho de la palabra esplendente Habrá que tocar el pecho de la palabra esplendente Con un público de frente que mira directo al pecho Si un suspiro queda estrecho habrá que mover el pie Porque aquí donde no sé si ando a prisa o ando en calma Hay quien cree que se ve el alma y es un sueño lo que ve La estrella de mi ilusión tiene la luz suficiente Para que vea la gente más allá de mi expresión Tengo abierto el corazón palpable huella tras huella Pero hay quien tiene una estrella con dos pesos de luz fría Pero el alma está vacía y no encuentra nada en ella ¡Ella! 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 quien abierta el pie y tergiversa una huella, si se te apaga la estrella te voy a dar un pique. Más si la luz desconfía porque el alma no despega, preocúpate por tu estrella que yo aseguro la mía. Más si la luz desconfía porque el alma no despega, preocupe por tu estrella que yo aseguro la mía. Más si la luz desconfía porque el alma no despega, preocupe por tu estrella que yo aseguro la mía. Más si la luz desconfía porque el alma no despega, preocupe por tu estrella que yo aseguro la mía. Entre las enredaderas del último desafío no sufra quien al lado mío, oscura Colombia nunca muriera. Hay quien por los recorridos que hace de frente al capuz. Hay quien por los recorridos que hace de frente al capuz. Hay quien por los recorridos que hace de frente al capuz. Pero confía, confía, cuando te aclare la hueca que lo que alumbra mi estrella no lo vivo todavía. Me has colocado en la huella de la duda sin querer Porque ahora yo quiero ver qué es lo que alumbra tu estrella Si se quiebra la centella de la rima en un alarde Mucho antes que el sol recuerde allá en el monte su aplomo Con un cocuyo en un pomo te voy a alumbrar la tarde Que es lo que tú quieres ver, dime que yo te respondo Es lo que tú quieres ver, dime que yo te respondo Con una estrella en el fondo negro de la noche No te vengas a imponer donde el arte se atropella Que si se enciende mi estrella y hace problemas de brillo No vas a saber papillo lo que vas a hacer con ella Con un poco de la noche 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 Que si se enciende mi estrella y hace problemas de brillo Tan solo prueba me irá No vengas con tanta bulla Quiero que la estrella tuya se descaje en diez racimos Que multiplique los mimos de la palabra más franca Hasta que se ponga blanca la ropa que aquí traje En la bulla el contenido del ser humano se pierde En la bulla el contenido del ser humano se pierde Pero que labra no muerde No vengas con la vida Que en la fiesta nunca he sido el que a los demás provoca haz que no se vuelva loca tu firma en esta epopeya que una puta de mi estrella no te cae con la dos mucho antes de prolongar ese verso inusitado espero que hayas pensado en quien comenzó a ladrar tu estrella es algo estelar es gigante hasta en el brillo sin embargo en este trillo donde me sabe tu hermano la cojo con una mano y me la echo en el brillo jamás la guardes papillo como si fuese baraja jamás la guardes papillo como si fuese barata o va a derretir la plata que tiene en el bolsillo pero este es un largo trillo totalmente inusitado jamás la guarda no no ¡Gracias! Por eso no está adaptado al que no logra tener ni pupilas para ver al que le ponen al lado. ¡Gracias! Y con oro zig zag y antes en un suspiro la envuelvo y luego te la devuelvo convertida en un diamante. ¿Qué me vas a regalar si no he pedido un regalo? ¿Qué me vas a regalar si no he pedido un regalo? Un delfín viste de escualo pero es el mismo en el mar. Tú me viniste a prestar la luz que no te pedía. Y en pie de la poesía, en vez de hacer tanta bulla, brilla con la estrella pura que yo alumro por la vida. ¡Gracias! 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 Vaya cosas que se ven cuando la tarde es más triste. Eso ya me lo dijiste, no sé si cuentas bien En ese mismo beidón sin dejar de merodear Por este trillo estelar donde las rimas se ajustan Yo soy un delfín que asupa tus escuanos en el mar Ese recurso barato que destiñe la espinela Ese recurso barato que destiñe la espinela Es una piedra en tu suela que no llega a mi zapata Yo puedo para este rato ser el mejor caballero Así quieres que el sendero estire su recorrido No me des lo que no pido, ni exijan lo que no quiero No se nos arrulla el viento, yo no vine a darte nada Sino a compartir la entrada al palacio del talento Si me falta un argumento para hacer el repentismo Y el más raro cataclismo te está mordiendo el zapato Y algo aunque sea más barato y no repita lo mismo Tú sabes que vine aquí a ser en este guateque Tú sabes que vine aquí a ser en este guateque Largo como el mayaveque y hondo como el yumorí Tu estrategia la aprendí desde la misma niñez Porque aquí donde me ves yo a tu estrella la mastico La trituro y me dedico a empatar la tela de fuerza Eso que dices aquí Con mentiras lo duplicas Eso que dices aquí Con mentiras lo duplicas Mi estrella no la masticas Es muy grande para ti Al principio te intuí prometedor de futuro Mira que golpe más duro hacer un viaje tan largo Y beberse el trago amargo de un fracaso prematuro ¿Por qué mejor no preguntas sin vestigios de ironía? ¿Por qué mejor no preguntas sin vestigios de ironía? Que una sola no es la mía Deja tu estrella sin punta Yo no sé por qué me apunta Si no logras disparar ¿Por qué me apunta sin vestigios de ironía? 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 Y te echa a perder la fiesta Si se sabe la respuesta No hace falta la pregunta Nunca me vas a encontrar Cuando te noto vacío Nunca me vas a encontrar Cuando te noto vacío Yo soy largo como el río Y profundo como el mar No te gastes en buscar Más talento en esta cita Que tú no resucitas Tres días después de muerto Ni encuentras en el concierto Todo lo que necesitas Siempre que suelo Inspigarme en este corto circuito Verdad que no resucito Nadie ha podido enterrarme Siempre de mi ámbito Elevarme usando un nuevo argumento Y eso es lo triste del cuento Tú eres como el río largo Hondo como el mar amargo Pero malo como el viento Victoria y la gloria mía Claro que son diferentes Tú no tienes las corrientes Con hambre feleja mía El virus de la sequía Y el adentro te ha opacado Y te encuentras enterrado Desde el día que empezaste a cantar No lograste ser quien quisiste a mi lado Mi versión tiene la ley de una palmera En el pillo Vengo del aire sencillo A la sombra de un jagüé Mi historia sabe abate y aguate Que seque suspirando A semillero brotando Donde el aguacero arrulla En cuanto a la historia tuya No sé de qué estás hablando Aquel que niegue mi historia Negando está una bandera Aquel que niegue mi historia Negando está una bandera Y se cumple con ceguera Los ojos de la memoria Yo tengo una trayectoria Que va el pasillo llenando Tú donde estoy trotando Con perlas en el decir Dedícate a dirigir Que es mejor que cantando Ya lo sé improvisador En este mismo lugar Si yo dejo de cantar Te vas a sentir mejor Quieres tomar esa flor Más alta del firmamento Quieres moverte en el viento En busca de un consonante Y tú lo intentas bastante Y además no pasas del intento Aquí en la tierra guinera Crees que vienes a soñar Aquí en la tierra guinera Crees que vienes a soñar Tú lo que haces es rimar Y de la peor manera Y de la peor manera Crees que vienes a soñar Y para llenar el prado Con flores de sencillez Hazte poeta Y después vienes a soñar A mi bar Uso la filosofía Del que sale a caminar Y no le importa llegar Sino contemplar el día Ahí tú tienes La ironía que mata La primavera Con tu palabra fuera La más alta para el mundo Si tuvieras un segundo Tan solo me borraché Contigo en el tiratira Siempre termina la fiesta Contigo en el tiratira Siempre termina la fiesta Y eso es algo que le cuesta A la vez mago ají Un poeta no se impida No hay portones para abrir Porque te sueles decir El gran improvisador Y tú no eres el mejor Ejemplo para seguir Ha caído en el error Que tu verso ha maladrado Pues yo nunca me he llamado Si quiera improvisado Si quiera improvisado Si quiera improvisado Aquel que grime una flor No tiene al perfume oculto No es necesario No es necesario el singulto Tal vez un nuevo recato Si al tiratira te empato Y en un tema te sepulto Si estando aquí en el palmeario Él ni siquiera improvisa Si estando aquí en el palmeario Él ni siquiera improvisa Que hace con una sonrisa Fingida que será Quiero tener un contrario Que me doble la esvelteja Porque el que tiene los pies Con un virus de temblor Si no es improvisador Que me diga lo que es Quiero improvisar En la zona donde escuchan los demás Yo no lo he dicho jamás El pueblo es quien lo pregona Una sonrisa pintana Muestra todos sus matices Porque ante tantos deslizas Que abruman el porvenir Solo me queda reír en ti Para tener Que soy improvisador No importa que yo lo diga Que soy improvisador No importa que yo lo diga Como el hombro de la hormiga Dice que es mi valor Que no te haya satisfecho Porque sin hacerte nada Soy una espina clavada Entre tu boca y tu pecho Es una espina clavada Sobre mi voz campesina Vaya inocencia de espina Que no logra hacerme nada Tú levantas la palabra Le das la vuelta Al planeta Y dices que eres poeta Mas tan solo Dime Irán Cuando te amaras el pan Y dices que es la galleta Esa palabra galleta Antipoética es Esa palabra galleta Antipoética es Y tú la dices tal vez Por no sentirte poeta Y tú la dices tal vez Y tú la dices tal vez Y tú la dices tal vez Poesía Con tanta algarabía En el fondo del panteón Basó yo San Riverón Y a sus parces Fichovía Fíjate tu peironía en el fondo de un panteón También cantan Riverón, Raúl Peña y Fichovina Creo que en tu geografía el perfume llega al fin No toquen este festín y entre frases negrinosas Perdiste las mariposas y se te murió el jardín Este final me la será si el árbitro dice va Este final me la será si el árbitro dice basta Porque tengo lista el hasta y no encuentro una bandera Y es que la tierra guinera sangra de melancolía Menos mal que Fichovina y Riverón han logrado cantar lo que no ha cantado el papillo todavía Conocen en el palmiario que buscando otros destellos Canto la mitad de aquellos y el doble de mi contrario Advertir es necesario contemplando este rumor Si ahora tu improvisador no maduró el flamboyán No te preocupes Irán, mañana sale mejor No te preocupes Irán, mañana sale mejor No te preocupes Irán, mañana sale mejor Ojalá salga mejor Ojalá salga mejor Pero yo dudo papillo Que un dedo sin un anillo Sea símbolo de valor Vuelve el improvisador Por si regreso al palmiario Porque yo quiero un contrario En vez de una marioneta Que se vista de poeta Encima del escenario A fuerza de ser poeta Que rompo cualquier receta Que venga de contrario Pero me gustó el baldeario Pero me gustó el baldeario Abarrotando la plaza Y compartir esta casa Con un irán caballero Que le despeine a un lucero Al cielo por donde pasa Yo le quiero despeinar Al cielo por donde pasa Yo le quiero despeinar El ansia de regresar Trago para el mismo vaso Vamos en un abrazo Esto que fue en tiratilla Y aunque digan que es mentira En las olas del Caribe Sé que la décima vive Es la décima guajira